Bueno, vamos a retomar algunas de las cosas que dijo Selma, pero desde la mirada de las instituciones científicas. Las instituciones científicas y académicas, como una de sus misiones principales, crean conocimiento. Crean conocimiento que termina expresado en distintos tipos de obras, múltiples obras, que están protegidas por la propiedad intelectual, ya sea en su rama de propiedad industrial, como se vio esta mañana, o ya sea en la rama de derecho a autor. Como bien expresó Selma, la propiedad intelectual siempre otorga un monopolio por un tiempo determinado a los autores de las obras. Esto, pues obviamente que produce un beneficio a autores, en el caso de que haya contrato de edición a los editores, pero a veces también puede producir barreras para el acceso a la información. Veamos qué ocurre con la universidad, sobre todo las universidades públicas. Las universidades y las instituciones académicas sostienen la producción y la creación de conocimiento, ya sea a través del pago de salarios, ya sea a través de subsidios de investigación, con el sostenimiento de la infraestructura y con toda su historia y su prestigio. Ahora bien, ¿en manos de quiénes queda la comunicación de ese conocimiento? Y la otra pregunta es, ¿llevan las instituciones universitarias y académicas el registro de todo lo que se produce? En el circuito que mencionó Selma de las revistas científicas, que es una de las principales vías de comunicación de la ciencia, y como ustedes saben, la ciencia sin comunicación no existe. O sea, si no hubiera comunicación no sería posible el avance de la ciencia. De ahí la famosa frase de Newton, estoy parado sobre los hombros de gigantes. ¿Qué ocurre? Los investigadores escriben artículos que son enviados a las revistas que gerencian mayoritariamente empresas comerciales. A su vez, otros investigadores evalúan como pares esos mismos contenidos. Es decir, que la producción en este circuito de las revistas científicas, tanto la producción de contenidos como la evaluación de esos contenidos no es retribuida, no es retribuida económicamente. A su vez, las universidades, para acceder a esos contenidos, deben pagar a través de la suscripción de las revistas. Eso por un lado. Por otro lado, más o menos a fines de la década del 80, a principios de los 90, se produjo un fenómeno de concentración de las grandes editoriales científicas a nivel internacional. Hoy, tres editoriales que están mencionadas allí, que son Elsevier, Springer y Wiley, gerencian el 60% de todo lo que se produce científicamente en el mundo. Son tres editoriales. Este fenómeno de concentración hizo que aumentaran muchísimo los precios de las revistas científicas. En Estados Unidos, fíjense ustedes, allí yo no lo puedo leer, en un rango de años, lo que fue el índice de inflación y lo que fue el índice de inflación de los precios de las revistas científicas. Para que vean ustedes la enorme diferencia. Hoy, en la actualidad, todos los años, de año a año, cuando las bibliotecas suscribimos, sabemos que tenemos que pagar entre un 8 y un 10% más de un año a otro, cuando esto no tiene ninguna relación con la inflación en los países que producen estas revistas. Y ahí abajo les puse el precio de una revista, que por supuesto las hay más baratas, pero hay muchas que tienen ese precio. Esto es una suscripción anual. Desde el lado del Estado, acá vemos lo que la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, que como ustedes saben, es sostenida por el Ministerio de Ciencia Técnica e Innovación Productiva, como ha ido subiendo en el presupuesto empleado para sostener el acceso a las publicaciones científicas por parte de las universidades nacionales. Es decir que, para redondear este modelo tradicional de comunicación de la ciencia, hay una transferencia gratuita de recursos desde las entidades académicas, desde las universidades, hacia las editoriales comerciales. ¿Por qué? Porque si las instituciones científicas producen el conocimiento, hay una transferencia de ese conocimiento a través de la publicación de artículos a las editoriales. O sea, ya pagan por la producción del conocimiento, luego pagan por el acceso a las suscripciones. Y ahora, hay una modalidad nueva. Muchas editoriales que quieren aparecer como Open Access Friendly, habilitan y dicen, bueno, no, si usted quiere abrir su artículo y que sea abierto y lo pueda consultar todo el mundo, nosotros se lo permitimos, pero tiene que pagar. Tiene que pagar lo que ellos llaman el cargo por procesamiento del artículo, una cifra que va por artículo entre los 1.500 y los 3.000 dólares. O sea que, sí, encima habría que hacer una tercera forma de pago por lo mismo. Frente a esto que se llamó la crisis de la comunicación científica, hubo una reacción por parte de la misma comunidad académica en los países desarrollados, mientras son Estados Unidos, en el mundo de los físicos. Y aparece el modelo, el movimiento de acceso abierto, que sostiene que la información, la comunicación científica, las obras producto de la investigación científica, deben estar abiertas, deben ser accesibles, deben ser gratuitas, en cualquier momento, a través de Internet. Como podemos ver, hay dos modelos de comunicación de la ciencia. Uno que es el tradicional y otro que es este modelo de acceso abierto que es todavía, digamos, que está empujando por crecer. El modelo de acceso abierto ha ido, que lleva más o menos 10 años, sí, el año pasado se cumplieron 10 años. Este modelo, en su andar, a través de dos vías, la vía de los repositorios, la vía verde, que es el mecanismo por el cual las instituciones académicas mismas crean, bibliotecas digitales, repositorios, con la propia producción y lo ofrecen en abierto, por supuesto. Y la otra vía, que es la vía dorada, que es la de las publicaciones de acceso abierto. Hay revistas científicas, y actualmente hay revistas científicas muy prestigiosas, que han logrado un modelo de sostenimiento que evita la suscripción, o son suscripciones muy bajas. Estos dos modelos impugnan que, por supuesto, plantean muchas tensiones, muchas tensiones de tipo individual, de tipo institucional, de tipo social. Por un lado, y respecto de lo que comentaba Selma, de la sesión exclusiva que exigen las editoriales científicas, lo que tratan es de que se evite la sesión exclusiva de derechos. O sea, que los autores retengan derechos. Por otra parte, van habilitando vías y van encontrando las formas, sin transgredir la legislación de propiedad intelectual, de poder gestionar los derechos de los autores, en consonancia con los derechos que también tienen las instituciones. Y, por otro lado, ejerce una presión estas formas, estos instrumentos nuevos, para que las instituciones se vayan reapropiando de lo que han producido. Acá hay una cuestión de apropiación, no tenemos que tener los líos a esta palabra. Las editoriales comerciales se apropian de lo que produce la universidad y el hecho de la vía verde de la construcción de repositorios se trata de una reapropiación de lo que la universidad ha producido. Bueno, entonces, vamos a hacer un panorama, un mapa rápido, de cuáles son los instrumentos que han ido surgiendo para la gestión del derecho de autor y otros elementos dentro de este modelo nuevo de comunicación que es el acceso abierto. Como para ordenar la cosa, se me ocurrió pensar en quiénes son los autores principales, esto está, por supuesto, generalizado, los actores principales de la comunicación científica. Tenemos, por un lado, los autores, investigadores, docentes, alumnos de posgrado, etc. Por otro lado, las instituciones, por otro lado tenemos a las editoriales, tenemos también las agencias de financiación de la investigación científica, los estados y la sociedad en su conjunto. Cada uno de los rombitos que ven ustedes ahí son un tipo de los instrumentos que han ido surgiendo en estos años. y que establecen el vínculo y regulan los derechos y obligaciones de cada uno de los, o de conjuntos de dos o demás de los actores de la comunicación científica. Por ejemplo, entre los autores y las instituciones académicas han aparecido las licencias institucionales para la creación de repositorios que son, o que se llaman también autorizaciones o se llaman contratos, que son aquellos instrumentos legales por los cuales las instituciones regulan con los autores cómo es la sesión de derechos, que nunca es exclusiva, siempre es una sesión parcial, qué obligaciones y qué deberes tienen cada uno de los autores cuando depositan, qué es lo que tiene que hacer la institución cuando recibe esa obra, qué es lo que tiene derecho a hacer, qué es lo que no tiene derecho a hacer. Respecto de la otra herramienta de política que son los mandatos institucionales de acceso abierto, por el cual las instituciones adhieren a los principios del acceso abierto o al menos lo alientan, tenemos esas dos modalidades, también podemos decir que establecen y regulan las relaciones entre los autores y las instituciones. Ahí la institución dice, bueno, yo financio o yo doy este marco, entonces si yo doy este marco, ustedes autores, investigadores de esta casa tienen que publicar en acceso abierto. En el caso de las licencias Creative Commons, las licencias Creative Commons establecen, expresan la voluntad de los autores de qué tipo de uso quieren que se le dé a sus obras, es decir, establecen la relación entre los autores y la sociedad en general, los usuarios en general, o por ejemplo dicen, esta obra la pueden usar pero no hacer uso comercial de ella, o esta obra puede tener o no copias derivadas, etc. Por otra parte, existen las adendas que son, como expresó Selma en los contratos de edición, en los contratos de edición y particularmente los de las editoriales científicas, la mayor parte de las editoriales pretende una sesión exclusiva de derechos. Las adendas son modelos, instrumentos, que le permiten a los autores intentar negociar la retención de derechos. Es decir, por ejemplo, el autor puede reservarse el derecho a utilizar su obra en un curso obviamente con fines de enseñanza, o poder publicarla en un repositorio de la institución a la que pertenece. Eso es una retención de derechos. Por supuesto, esto depende de la capacidad negociadora del autor, esto es una herramienta individual y depende de la capacidad negociadora y de la postura de las editoriales. Por otra parte, tenemos los mandatos de las instituciones de financiación. De la misma manera que muchas instituciones académicas que producen información científica dan mandatos de acceso abierto, también puede pasar a lo parecido con las entidades de financiación. Por ejemplo, el CONICET, por ejemplo, la Agencia de Ciencia Técnica, bueno, miles de instituciones de financiación científica que hay en el mundo. Allí también las instituciones de financiación pueden establecer como requisito para que se dé un subsidio de investigación que el producto de esa investigación sea publicado en acceso abierto. Y por último, la otra herramienta que yo creo que además es una de las más poderosas y que alientan y que habilitan el crecimiento del acceso abierto de la ciencia son las legislaciones. ¿Qué es eso? ¿Pasá? ¿Pasá? Más, más, más. Unas cuantas cosas. Yo te voy a seguir pasando. Yo te voy a decir a dónde... A ver... Ahí. Hay en este momento varios proyectos de legislación de acceso abierto que es una especie de mandato nacional. O sea, de la misma manera que una institución académica o que una institución de financiamiento puede decidir que lo que se produce en su marco sea puesto en acceso abierto, puede haber una ley nacional que obligue a todas las instituciones que son financiadas con fondos públicos de producción científica y cultural incluso a poner la traducción en acceso abierto. En este momento hay una sola ley que ya es ley que es la ley de ciencia, tecnología e innovación de España que fue aprobada en el 2011 y que contiene una partecita sobre acceso abierto. Luego hay proyectos de ley en Argentina en Brasil y en Estados Unidos. La de Estados Unidos es muy fresquita porque había un proyecto anterior pero este año en febrero se volvió a presentar ante las dos cámaras la de senadores y la de representantes un nuevo proyecto. Y lo que sí hay en Estados Unidos y también en febrero es que hay un memorándum del Poder Ejecutivo de una de las secretarías de la presidencia que sí es un mandato sobre las agencias públicas de investigación para que elaboren políticas de acceso abierto creen repositorios y la producción esté allí puesta. En esta todas estas leyes y yo les dejo acá les dejo acá en la transparencia una comparación que dice no lo vamos a hablar acá porque sería muy largo pero una comparación que dice entre todos los proyectos los que son proyectos y los que son leyes o ya son normas como el caso del memorándum de Estados Unidos según varios parámetros sobre qué instituciones recaen sobre qué obras recaen si se estipula algún plazo de embargo para publicar en acceso abierto si hay requisitos técnicos si tienen alguna vinculación con la evaluación científica si se habla de qué versiones de las obras deben depositarse etc. Este cuadro se los dejo. Seguí avanzando un poquito más 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 el cuadro este ahí bueno no más adelante ahí 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 bueno para en realidad yo tengo mucho más transparencias pero con Selma acordamos ser más breves para dar lugar ahora a las a las preguntas entonces sí mi última referencia es sobre en en los proyectos PICTO ustedes saben todos los que o la mayor parte de los que están en la universidad sabemos lo que son los proyectos PICTO en el año 2010 hubo una convocatoria de proyectos PICTO y una de las áreas era justamente los repositorios así que regiones de universidades presentaron sus proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo en el caso de la región metropolitana a la que pertenezco porque estoy trabajando en la Universidad de Buenos Aires entre las áreas de investigación de nuestro PICTO figura el área de derecho a autor y el proyecto se propone por un lado una etapa exploratoria que ya la estamos terminando en la que hicimos un relevamiento de un muestreo internacional de repositorios sobre cuáles eran las herramientas que utilizaban para la gestión de derecho a autor hemos relevado más de 60 repositorios la segunda etapa se trata de construir un modelo para la gestión de derecho a autor en repositorios que contenga modelos de todas estas herramientas que mencioné en ese mapista y además en el relevamiento encontramos que había otras cosas por ejemplo encontramos identificamos buenas prácticas excelentes sobre cómo manifestar las políticas de propiedad intelectual en la universidad después también encontramos una serie de ejemplos de cómo capacitar de tutoriales de instancias de sensibilización de instancias de asesoría a los autores todo esto que tiene que ver ya no solamente con el acceso abierto sino en general con la gestión de la temática de la propiedad intelectual en las universidades que bueno dentro del proyecto las vamos a describir para poder difundirlas en el momento que corresponda que ya hagamos la entrega de los resultados finales así que bueno yo terminaría acá y dejamos a ustedes un espacio para preguntas ah perdón perdón tanto nos nosotros por habíamos acordado previamente no era como una pelea nos peleamos antes entonces nos pusimos de acuerdo y no entonces si hay digamos en todas las universidades argentinas que se están creando repositorios nos hemos tenido que enfrentar con la cuestión del desarrollo de estos instrumentos en ese sentido las licencias institucionales o autorizaciones de los autores tanto Selma como yo nos parecen absolutamente necesarias porque allí se expresan cuestiones que tienen que ver con la autoría con cómo se explota qué es lo que se cede qué es lo que no se cede cuáles son las condiciones del depósito cuáles son las condiciones de uso y acceso de las obras y que además les quiero decir que con respecto a las licencias creative commons nosotros creemos que no se oponen son complementarias pero nos parece imprescindible que existan estas licencias institucionales que la institución establezca junto con los autores este vínculo de entrega de las obras para su depósito en ese sentido Selma les va a contar una experiencia particular de elaboración de licencias institucionales bueno yo estuve trabajando con la Universidad Nacional de Danús que tiene un repositorio de tesis se planteó el tema de obtener autorizaciones de los autores que son los titulares originales de las obras como ya vimos para incluir estas tesis entonces estos modelos de licencia de autorizaciones lo que contienen básicamente son por un lado permisos para publicar electrónicamente la obra y para realizar trabajos de edición sobre la misma edición que permiten una mejor visualización por ejemplo de la tesis que quiero incluir también el autor va a ser quien nos indique cuándo podemos hacer de acceso abierto la obra respetando los denominados periodos de embargo el periodo de embargo es el plazo que transcurre desde la publicación hasta la inclusión de la obra en el repositorio durante ese plazo se supone que la editorial recupera la inversión que realizó para publicar la obra los plazos son variables y dependen de la política de cada revista por lo tanto el autor es quien nos tiene que decir cuándo se puede hacer de acceso abierto la obra si transcurrido seis meses un año o dos años también es el autor quien nos dice qué parte de la obra podemos publicar y sobre el título si el abstract o algunos capítulos de ella además estas licencias estos instrumentos contractuales contienen manifestaciones del autor en relación a que él es el titular sobre la obra que ha respetado los derechos de terceros eventuales contribuciones por ejemplo que no se encuentra en trámite ningún derecho de propiedad industrial porque la inclusión de una obra en un repositorio implica la publicación de la misma y es patenta directamente con el requisito de novedad que señalaban esta mañana cuando veían los institutos de propiedad industrial así mismo si se trata de una tesis y por eso es que las autorizaciones tienen que contemplar y ser diseñadas para cada caso en particular el autor tiene que reconocernos la parte del carácter de inédito es decir que si se publica su tesis en el repositorio pero el carácter de inédito es un factor sustancial al momento de negociar con una editorial la publicación bajo el formato de un libro por ejemplo algo que suele suceder con las tesis que tienen la originalidad suficiente dentro de las buenas prácticas se sugiere una adecuada capacitación en los temas de derechos de autor y de propiedad intelectual en general tanto para los autores en el caso de que sean estos los que realicen el depósito de la obra es decir que se realiza a través del llamado autoarchivo como de la dependencia de la institución que se ocupe el tema de los repositorios se tiene que entender cuáles son los derechos que existen sobre la obra y de qué manera disponer de ellos para garantizar el derecho tanto de las editoriales que están interesadas en publicarlos de la institución el cumplimiento de los mandatos de la política que hay de acceso abierto y esto se logra por ejemplo a través de cláusulas de reserva de derechos como decía Ana en los que el autor digamos que luego de ser capacitado va a poder leer el contrato de edición que le manda a la editorial identificar si existe o no la posibilidad de reservarse derechos para incluir la obra en un repositorio y de no ser así proponer una cláusula esta cláusula le va a informar a la editorial que se trata de una obra financiada con fondos públicos que el autor trabaja para una institución que tiene una política de repositorios que tiene la obligación de incluir la versión final en el repositorio y de como un acuerdo establezcan un plazo transcurrido en cual esta obra se va a hacer de acceso abierto independientemente de que se acuerde que el depósito sea inmediato una de las cosas que porque en este caso en este último punto ya estaba hablando de lo que son las vendas una de las cosas que es que también en las transparencias que hay también datos sobre donde se puede consultar las políticas editoriales respecto del acceso abierto o sea hay tres sitios en el mundo en la web donde uno puede saber qué es lo que permite cada editorial y qué es lo que permite cada editorial en cada revista respecto del acceso abierto es decir si permite que se publique el preprint el postprint el preprint es la versión de un artículo de una obra antes de que haya sido revisada por pares el postprint es la versión de la obra que ya ha incorporado las sugerencias de los pares luego tenemos la versión final publicada de el pdf que raramente un editorial permite que eso se reutilice o se ponga en los repositorios entonces hay un sitio que es el Sherpa Romeo que donde se puede averiguar uno puede buscar por editorial o por título de revista a ver qué es lo que permite o no permite esa editorial respecto de la publicación en acceso abierto en el caso de España hay un sitio equivalente para las revistas españolas que se llama Dulcinea y en Francia hay uno que se llama Eloisa yo me pregunté siempre qué nombre le pondríamos nosotros pero no sé no se me ocurrió y otros datos por el estilo y digamos como último punto creo que hay unas hay muchísimas cosas para discutir y para debatir muchas acá una de las que estuvimos hablando con Selma es la estrecha relación que hay entre la dificultad para que crezca el acceso abierto y el actual modo hegemónico de evaluación de la ciencia es decir en la medida en que los autores los investigadores sean evaluados principalmente por la cantidad de cosas que publican y en revistas de alto impacto es bastante difícil que puedan crecer los repositorios respecto de los artículos porque ahí se plantea una una tensión por otra parte algo esto me lo planteo yo es que me pregunto cuáles son los derechos que según la legislación de derecho autónomo existen pero que yo igual me lo pregunto cuáles son los derechos de las instituciones en cuyo marco se produce la investigación y el conocimiento que financian todo esto respecto de la comunicación entonces y por qué les digo esto yo trabajo en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires en la biblioteca nosotros tenemos 5.000 tesis doctorales en este momento nosotros tenemos un repositorio y hemos conseguido autorización durante 3 años que llevamos de funcionamiento del repositorio sobre 600 tesis doctorales que es bastante digamos por 3 años haber conseguido autorizaciones para 600 tesis doctorales es mucho ahora yo me pregunto la institución piense que tenemos tesis desde el año 1889 creo que es es la primera la primera tesis no tiene ningún derecho la institución o sea necesitamos conseguir las autorizaciones de todo el mundo esperar a que se hayan cumplido 70 años de la muerte de los autores para difundir esta tesis esta es una pregunta que la dejo porque según la legislación de derecho autor no se puede pero yo la pregunta me la hago y nos las hacemos muchos esta pregunta y por último les quería comentar algo que pasó y que realmente es bastante preocupante en el reino que han establecido como política respecto del acceso abierto allí se decidió a nivel nacional acordar con las editoriales pagarles ese derecho de procesamiento de artículos que les decía para liberar los artículos que producen ellos y ponerlos no ya publicar en revistas de acceso abierto específicamente sino en las otras revistas que no son de acceso abierto hacer el tercer pago para liberar los artículos y esto este pago va a salir del presupuesto de investigación de los fondos públicos del presupuesto de investigación y esto lamentablemente si lo hace el Reino Unido va a pesar va a pesar pero digamos lo estoy poniendo como alerta porque va a ser una tendencia que va a estar en puja a nivel internacional y que es lamentable hay que garantizar los derechos de la institución el tercer pago me parece una barbaridad pero esto tiene que salir por decisiones ya a otro nivel no al nivel de la institución sino a un nivel superior tiene que ser una decisión de política nacional para que podamos garantizar el derecho tanto de las instituciones de los terceros y de los autores ahora sí muchas gracias aplausos 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 a a a a a a Gracias.